A pasarla bien Estoy loco por tenerte No tenemos tiempo Para estar sufriendo Me robaste el corazón Me encanta tu cuerpo Quítate la ropa Lento Y violento Lento Y violento Lento Y violento Lento Y violento Quítate la ropa Lento Y violento Y violento Lento Y violento Lento Y violento Que les reposentan Quítate la ropa Y violento Cuide la ropa No tenemos tiempo Para estar sufriendo Me robaste el corazón Me encanta tu cuerpo Quítate la ropa Lento y violento Quítate la ropa Lento y violento Quítate la ropa